Haciendo plomada Es el teléfono que vamos a parar, vale No vale, pues Tan lindo el taco, me gano, ¿sí? Cuidó el lago Qué bonito, mira, aquí está esto Plomada que recogemos de los lagos De los ríos Acá estoy haciendo uno de arena Según yo ¿Qué más? A ver, ¿qué hace ahorita? Mira, con esto se mira la lombra ¡Ay, popó! Arriba, cadera, ahí está Nuevo León Está perrono Aquí Plomada Que recogemos del río ¿Te da, vale? Vale, vale, pues Mira, es mucha plumada Es un chorro de plumada Un chorro de plumada Y aquí Está muy bonita Gracias por ver el video